Esto es una llamada de socorro desde el Bárbara de Braganza. Por favor, necesitamos ayuda. Necesitamos que acude un equipo médico a socorrernos. Es cuestión de vida o muerte, por favor. Trabajo para los servicios de inteligencia del gobierno británico. ¿Una espía? Algo así. Necesito que me ayudes a detener a un hombre. ¿Conoces bien el barco hoy? Pues tendrás que buscarte a otro. Ese hombre al que busco tiene en su poder un virus letal. Hay que llamar al Dr. Ayala. Podría causar el exterminio de miles de inocentes. ¿Estás bien? Claro. Vamos. ¡Avante, Pocah! No te metas en líos. Bueno, ya me conoces. Eso va a ser más difícil. Por un plácido viaje. ¿Y tienes alguna idea de cómo identificarlo? No. Hay un asesino en este barco, Fernando. De los que no lo ven, pero que están ciegos. ¿Puedes explicar por qué tienes tú la pistola? Voy a hacer todo lo posible para conseguir ese virus. Dijiste que iba a ser una operación sencilla. A veces las cosas se complican. Si ese virus llega a tierra, pueden morir millones de personas. ¡Cono! ¡Apero que se nos viene encima! ¡Apero que se nos viene encima! ¡Apero que se nos va quedar! Gracias.